Buenas tardes amigos. Seguimos con la experiencia en Xbox One S, empezando el juego. Como habréis visto que esta mañana subí un vídeo troleando al tren, todo es por algo. A principios del juego, antes de tener ya todas las temporadas hechas, acceso a Forzatón, a Illimanator y varias cosas más, nos podemos enfrentar a enemigos, digamos, peliagudos. Cuando empecé en el juego ni sabía que había estas pruebas por ahí repartidas y, al enfrentarme a algún aparato de los de exhibición, iba un poco asombrado. Si es un juego de coches, que hacen trenes corriendo contra mí y hacia la vida imposible. Pues sí, tenemos varios aparatos que nos intentarán amenizar las jornadas. En este caso, sí, fue un tren y lo bueno es que ganas muchas experiencia, dinerito y diversión. Él no quiere ir el segundo en el túnel, como dudes, te manda a Jamaica. Pero no pasa nada, si yo pude, vosotros más. Saludetes a todo tren. Saludetes a todo tren. Gracias. 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 Gracias.